Hola, te doy la bienvenida a esta nueva clase de PHP, donde vamos a ver un ejemplo de una aplicación web para registrar usuarios que guarde la información en una base de datos MariaDB y luego permita el acceso si los datos son correctos Bien, vamos a activar XAMPP, abrimos el panel de control de XAMPP, le damos a Start para Apache y a Start para MySQL Una vez que tengamos los dos en verde, podremos actuar ya Tendrás todo el código en el repositorio de github, github.com barra josecotech y si le das a repositorios Buscaremos el de PHP, como tenemos aquí Y aquí dispondrás de todos los archivos usados durante el curso Y desde aquí, desde Code, si le damos aquí a Code, podremos descargar todos los archivos en formato comprimido para practicar desde nuestro ordenador Bien, una vez visto esto, ya podemos ver todo lo que vayamos realizando dentro de nuestro proyecto Ya que tenemos activado XAMPP y lo que haremos es abrir nuestro editor, crear una nueva carpeta, se va a llamar 23 y le pondremos acceso Pues para ello voy a crearla ya desde aquí, desde el explorador, nueva carpeta, 23 y la vamos a llamar acceso Dentro de esta carpeta, abrimos con el botón derecho del ratón, mostrar más opciones y abrir con Code Ya estamos dentro de la carpeta, ya estamos dentro de la carpeta del proyecto Y desde aquí voy a meter también el archivo config Que va a ser común Para este ejemplo también Voy a copiar Aquí podemos pegar directamente Lo que he hecho es un control V dentro de aquí de la carpeta en el editor Y hemos pegado este archivo Con los datos para la conexión a la base de datos Que tenemos en activo En el navegador Para ver todo lo que vamos a realizar desde este momento Tendremos que poner aquí 23 Acceso Ahora mismo no tenemos nada Y lo único que nos indica Que tenemos un archivo Dentro de esta carpeta que es el config Pero vemos que Está mostrando la carpeta que le estamos indicando Ahora seguiremos preparando el código Pero ya tenemos acceso para ver Todos los ejemplos de lo que vayamos haciendo Y también He abierto La dirección para PHP MyAdmin Para la base de datos Que la tendremos aquí en tutorial PHP Y dentro de esta Tendremos la tabla Usuarios La tenemos ya creada De clases anteriores Donde vemos que tenemos El nombre Y el email Aunque podríamos crear Una tabla nueva Para hacerlo desde el código Llamaremos Usuarios Acceso o algo así Y vamos a crear una nueva mejor Así dejamos esta Para los otros ejemplos Que tratamos en clases anteriores Y crearemos una nueva Bien Una vez visto esto De lo que vamos a realizar Vamos a nuestro editor Y vamos a comenzar Por el archivo HTML De registro Para ello Desde aquí Nuevo archivo Y le voy a llamar Registro Junto HTML Creamos aquí HTML5 La plantilla Le cambio El idioma Español Y le pongo aquí De título Registro De usuarios Vamos a ponerle Una hoja de estilo La crearemos A continuación Link Real Style Sheet Y aquí le pondremos Estilos Punto Css Vamos a crear Un formulario Dentro del Body Voy a ampliar El tamaño De la letra Para que se vea mejor Listo Lo voy A quitar de mientras Le doy aquí Y así tenemos Más espacio Para el código Vamos a crear aquí Un div Punto Formulario Ya me ha creado La clase Una vez que tenemos Esta clase creada Vamos a crear aquí Un H2 Para un título Y pondremos Registro De usuarios Vamos a crear aquí El formulario En el action Vamos a llamar A registrar Punto php Que lo crearemos A continuación Y con el método Le vamos a poner Method Post Vamos a poner aquí Una etiqueta Un label For Y vamos a poner Email El texto que se mostrará Será Email Y ahora vamos a poner El input La caja Para meter el dato Input type Será Email El ID Va a ser Email Y el nombre Name Va a ser igual A Email Vamos a poner Que es requerido Require Y pondremos aquí Un salto de línea La etiqueta BR Vamos a la otra etiqueta Label For Y vamos a poner aquí Password En el texto Que se mostrará Pondremos Contraseña Y vamos a poner El input Type En este caso Ponemos Password Vamos a pasarle Un ID Que será también Password Y un nombre Name Que será Password Vamos a poner Que es requerido También Require Y el salto de línea Tal y como hicimos Anteriormente PR Pasamos ahora A poner El putón Ponemos un Type Submit Y el texto Va a poner Registrar Bien Ya tenemos El registro De usuario Vamos al navegador Y si ponemos aquí Registro .html Nos debe cargar Nuestro registro De usuario Que acabamos De realizar Luego le daremos Algo más De estilo Bien Vamos a crear Otro archivo El archivo De inicio .html Será La principal Vamos a llamarle Index .html Y ponemos aquí .html 5 Para la plantilla Voy a cerrar aquí El explorador Para tener más espacio Y cambiamos aquí Esto a .es Y en el título Le vamos a poner Bienvenida Página de bienvenida Y el link Style Que lo crearemos A continuación Estilos .css Vamos a poner aquí Una clase Pongo Tip . Mensaje Y aquí Un H2 Bienvenido Ponemos barra A Pondremos aquí Un párrafo Has iniciado Sesión Correctamente Y viendo esto Lo voy a poner mejor Como inicio Voy a cambiarle Con el botón derecho Cambiar nombre Y le vamos a poner Inicio Vamos a crear Otro archivo Que sería El archivo De error HTML Error .html Y hacemos lo mismo Aquí HTML 5 Creamos ya La plantilla Cierro el explorador Y le cambio aquí Est Y le pongo aquí De título Error La hoja de estilo Link Este Los puntos CSS Y en el body Vamos a poner DIP . Mensaje Y vamos a poner aquí Un H2 Indicando Error Y un Párrafo Los Datos De Inicio Son Incorrectos Y Nos mandará A la página Inicial En este caso Si Será A Vamos a poner A HR Index .html Volver A intentar Descantar Vamos a crear Ahora El Archivo Para registrar Registrar .php Registrar .php Ponemos La etiqueta De php Y el cierre De dicha etiqueta Voy a cerrar Voy a cerrar Aquí Para tener Más espacio Y vamos a empezar Con el código Include Vamos a poner Que incluya Una vez El archivo Conexión .php Ponemos Punto y coma El igual Sobra Ahora si Include Once Comillas Y el nombre Del archivo Vamos a poner Dólar E-mail Va a ser Igual A Dólar Post E-mail Y Dólar Password Va a ser Igual A Dólar Password Pero Aquí Vamos a usar Una Codificación Donde Vamos a Poner Password Hatch Y le pasamos Esto que tenemos aquí Control X Pongo aquí Coma Password Default Ya tenemos Las dos variables Y vamos a crear La sentencia SQL Para que Inserte Dentro De la tabla Usuarios Voy a poner aquí Acceso Que ahora La crearemos También Y meterá E-mail Y password Con los valores Vamos a poner aquí Interrogación Y aquí Otra Interrogación Y vamos a hacer aquí La preparación STMT Va a ser igual A Dólar Con Prepare SQL Y volvemos A hacer lo mismo Dólar STMT BIN PARAM Y le vamos a agregar E-mail Y password Y por último La ejecutamos Después Cerramos La conexión Con Close Y vamos Header Location Y en este caso Vamos a cambiar Esto por Inicio .html Como esta sería La de registro Vamos a poner Que vuelva Al index Que la crearemos A continuación .html Para poder Realizar El acceso Al sitio web Y Que pase A inicio Una vez que Realice El acceso Bien Ya tenemos Registrar Vamos a Continuar Con Iniciar Sesión Pero antes Vamos a ver Que hemos puesto Aquí Con Password Hash Codificamos La contraseña Antes de guardarla En la base De datos Y Prepar Que la tenemos Aquí Prepara La consulta SQL Para la ejecución Y evita Inyecciones SQL Es un tema Más de Seguridad BIN PARAM Asocia Variables Como tenemos Aquí A la declaración Preparada Para evitar También Inyecciones SQL Bien Una vez visto Esto Es muy simple El código Vamos a crear Ahora El código Para el inicio De sesión Y lo vamos a llamar Iniciar Sesión Punto php Cierro aquí Cierro aquí Creamos la etiqueta De apertura De php Y la etiqueta De cierre La tenemos Incluimos la conexión Include Once Conexión Punto php Punto y coma Dollar Email Va a ser igual A dollar post Email Y dollar Password Igual a dollar post Password Creamos la sentencia SQL Select from Usuario Where Email Vamos a ponerlo Así Select Asterisco From Y dijimos Que se iba a llamar Usuarios Acceso Where Email Igual Y ponemos Una interrogación Punto y coma Dollar STMT Y ponemos Que nos prepare La conexión Con la sentencia SQL Dollar STMT Bin Paran Ponemos S Y le pasamos Email Dollar STMT Execute Y Dollar Resultado Vamos a poner Que sea igual A STMT Get Result Y Dollar Usuario Va a ser igual A Dollar Resultado Fitch Assoc Nos traemos La línea Que devuelve La consulta Ponemos Ponemos Sí Dollar Usuario Ponemos Un Doble Ampersan Para el Amp Password Y ponemos Verify Verify Ponemos Aquí Dollar Password Usuario Entre Que inicie La sesión Dollar Sesión Usuario Con Dollar Usuario Y el Header Que nos Vaya A Inicio Punto HTML Ponemos Aquí Inicio Punto HTML Ponemos Ahora Un Else Abrimos Y cerramos Llave Y ponemos Header Location Y lo Mandamos A Error Error Punto HTML Y por Último Cerramos La Conexión Bien En este Script Hemos visto Password Verify Que verifica Si la Contraseña Ingresada Coincide Con la Contraseña Almacenada En la Base De Datos Hemos Utilizado Los Mismos Métodos Prepar Y Beam Param Para Proteger Contra Inyecciones SQL Ahora Vamos A ver El Archivo Conexión Aquí Tengo El Config Pues Lo Vamos A Renombrar Como Conexión Ahora Yo Abro El Explorador Y En este Caso Cambio El Nombre Y Le Voy A Poner Conexión Le Voy a Añadir También La Creación De La Tabla Lo Que Tenemos Que Tener Cierro Aquí El Explorador En este Caso Que Es Local Host El Usuario Con El Que Vamos A Ceder La Clave En Caso De Tenerla Si No La Tenemos Lo Dejamos Vacío Y El Nombre De La Base De Datos En Este Caso Tutorial PHP Realizará Una Conexión Y Nos Devolverá Si Hay Un Error Y En Caso Contrario Podría Devolver Conexión Exitosa Que No Lo Vamos A Hacer Si No Hay Ningún Voy a Indicar Que Me Cree La Tabla Sobre La Que Vamos A Trabajar Y Para Allo Vamos A Poner Aquí Create Table If Not Exist Se Va A Llamar Usuarios Acceso Abrimos Y Cerramos Paréntesis Y Le Voy a Indicar Un ID Entero Auto Increment Primary Key El Siguiente Campo Email Va Va a Ser Un Bar Char De 100 Y Va a Ser Unique Que Solo Puede Haber Uno No Puede Haber Repetidos Y El Password Va a Ser Un Bar Char 255 Esta Será Nuestra Sentencia Para Crear La Tabla De Datos Solo Si No Existe Lo Vamos A Guardar En Una Variable Sql Que Va a Ser Igual A Todo Esto No Olvidemos Poner El Dólar Delante Ahora Si Vamos A Crear La Conexión Y Preparación De Esta Sentencia Stmt Stmt Va a Ser Igual A Com Prepar Sql Y Le Vamos A Pasar La Ejecución Con Sql Y No Vamos A Cerrar La Conexión Porque Esta Conexión En Este Caso Se Va A Quedar Abierta Bien Nos Queda Pendiente El Index HTML Que Va A Ser Una Copia De Registro Para ello Nos Venimos A Registro Y Voy A Crear Aquí El Archivo Index .html Copio Y Vamos A Poner Aquí Acceso De Usuarios Y Aquí El Action Va A Ser Iniciar Sesión Ya Tendríamos Todos Los Documentos Necesarios Nos Faltarían Estilos CSS Voy A Quitar Esto Para Que Se Ve Mejor Y Vamos A Crear La Haja De Estilos Ponemos Aquí Para El Body Abrimos Y Cerramos Llave Font Family Vamos A Poner Arial Y Sans Serif Vamos A Ponerle Margin A Cero Y Un Padding A Cero Pasamos Ahora El Formulario Abrimos Y Cerramos Llave Pasamos Pasamos Ancho 50% Margin 50px Auto Padding Vamos Vamos a poner Aquí 20px Vamos a poner Un Border Podemos Podemos Poner Por Ejemplo Un Pixel Solid Y CCC Aquí Es Border Ahora Si Y Un Border Radius Radius De 5px Y Text Align Center Tenemos Ya Formulario Vamos Ahora Al H2 Del Formulario Formulario Ponemos Aquí H2 Abrimos Y Cerramos Llave Y Le Ponemos Margin Button De Por Ejemplo 20px Continuamos Con El Formulario Ahora Vamos A Las Etiquetas Formulario Label Abrimos Y Cerramos Llave Display Block Vamos A Poner Aquí Block Y Margin Bottom Ponemos 10px Vamos A Los Inputs Punto Formulario Ponemos Aquí Input Vamos A Poner Type Email Y Ponemos Aquí Una Coma Formulario Input Y Ponemos Un Type Power Abrimos Y Cerramos Llave Y Vamos A Ponerle Un Ancho Quick De 100% Un Padding De 10px Vamos A Poner Un Margin Button De Por Ejemplo 20px Y Ponemos Un Border Como Hicimos Anteriormente Voy a Copiar Lo Mismo Lo Tenemos Aquí Vamos A Copiar Esto Y Lo Aplicamos Aquí Con Un Padding De 5 Vamos Ahora Al Botón Formulario Button Y Y Le Ponemos Aquí El Type Submit Abrimos Y Cerramos Llave Un Padding Vamos a Poner De 10px 20px Un Background Un Background Color De Vamos a Poner Por Ejemplo 007bf Un Color Vamos a Poner Aquí Fff Con La Almohadilla Ahora Si Un Border Le Vamos a Poner None Un Borde Radius 5px Y Un Cursor Pointer Al Mensaje Punto Mensaje Estamos Poniendo El Punto Porque Son Clases Vamos A Poner Un Ancho De Un 50% Un Margin De 50px Auto En Una Dimensión Ponemos 50 Y En La Otra Ponemos Auto Para Que Se Ajuste Ponemos Aquí Padding 20px Este Es El Margin Interior Border Y Ponemos Un Pixel Solid Y CCC Como Hicimos En El Anterior Ponemos El Borde Radius A 5 Text Text Align Center Por Último El H2 Del Mensaje Mensaje H2 Abrimos Y Cerramos Llave Y Ponemos Un Margin Button De 20px Y El Text Del Mensaje Mensaje P Abrimos Y Cerramos Llave Podemos Poner También Lo Mismo Esto Lo Podríamos Poner Aquí Separado Por Comas Lo Vamos A Dejar Aparte Y Ponemos Aquí Por Ejemplo Punto Mensaje A Para El Enlace Y Ponemos Color Punto Almohadilla 007 B F F Y Un Text Decoration None Y Cuando Pasemos El Ratón Vamos A Poner Mensaje A Dos Puntos Over Para Que Cuando Deteste Que Pasamos El Ratón Text Decoration Y Le Vamos A Poner Underline Bien Con Este CSS Proporcionamos Un Diseño Básico Y Limpio Para Los Formularios De Registro Mensaje De Éxito Y Error Lo Puedes Ajustar Según Tus Preferencias Y Necesidades Específicas De Diseño Este Archivo Debe Estar Vinculado En Los Documentos HTML Para Que Se Apliquen Correctamente Vamos Vamos Navegador Actualizo Y Vemos Que Se Aplica Correctamente Este Sería Registro De Usuario Vamos A Registrar Un Usuario Y Le Ponemos Una Contraseña Voy A Ponerlo De Otra Forma Para Que Podamos Después Intentar Acceder Gmail .com Por Ejemplo Y La Contraseña Lo Registro Y Vamos A Poner Eva Arroba Gmail .com La Contraseña Y Lo Registramos Vamos A Ver La Base De Datos Y Veamos Si Se Ha Actualizado Aquí Tenemos Usuarios Acceso Le Damos Y Vemos Que Tenemos El Usuario Con La Clave Correspondiente El Segundo No Se Había Registrado Voy A Actualizar Y Voy A Explicar El Por Que Ahora Vemos Que Si Y Es Porque Cuando Hacemos Un Registro Vuelve Una Vez Que Ha Registrado Vuelve Vuelve Pagina De Inicio Al Index Y Aquí Como Copiamos Y Pegamos No Le Cambie Que Pusiera Acceso Vamos A Cambiarlo Este Título Para Saber Sin Tener Que Ver La Url Donde Estamos Hacemos Ese Pequeño Cambio Nos Venimos A Index Y Aquí Lo Cambie En El Título Pero No Lo Cambie Aquí Abajo Ponemos Aquí Acceso Volvemos Al Navegador Actualizo Vemos Aquí Ahora Que Sabemos Ya Que Estamos En Acceso De Usuario Vamos A Poner Aquí El E-mail Vamos A Ver Si Nos Comprueba Bien Con La Clave Aquí Tendríamos Que Poner Iniciar Y Nos Indica Que Si Que Hemos Iniciado La Sesión Correctamente Vamos A Cambiar También El Texto Del Botón Y Aquí Pondremos Iniciar Venimos Aquí Actualizamos Vamos A Meter Datos Incorrectos Y A ver Que Nos Indica Y Nos Indica Que Los Datos Son Incorrectos Y Nos Vuelve A Llevar A Index Si Queremos Registrar Registro .html Y Creamos Un Nuevo Registro Le damos A Registrar Y Podemos Ver En La Base De Datos Y Le damos A Actualizar Que Tenemos Un Tercer Registro Y Como Vemos La Clave Nos Crea Un Hatch Para Que Si Alguien Accede A Esta Base De Datos No Pueda Saber Cual Es La Clave Real Las Claves Siempre Se Deben Guardar Encriptadas Vemos Que El Mate Si Se Guarda Tal Y Como Es Pues Bien Con Esto Hemos Visto Una Pequeña Aplicación De Registro Y Comprobación De Usuarios Para Acceder A Una Web Hasta Aquí La Clase De Hoy Espero Sea Útil No Olvides Practicar Y Espero Verte En La Próxima Clase Muchas Gracias